El director de salud municipal informó que ya fueron dados de alta los dos turistas que habían quedado internados de los cuatro, que resultaron con heridas por balas perdidas durante los festejos del año nuevo. Estaban dos para egreso el día de ayer, ya ayer se egresaban, desafortunadamente fueron lesiones menores, no hubo mayor complicación, efectivamente fueron los a la altura del Hotel Calinda en la zona de playa que estaban viendo los juegos pirotécnicos y que fueron balas perdidas, no fue un ataque directamente hacia ellos, fueron balas perdidas, dos de ellos se pudieron egresar sin ninguna complicación, fueron atendidos en el hospital El Prado, otros dos se quedaron hospitalizados, uno por una lesión en partes blandas del codo derecho, otro en muñeca y que afortunadamente no hubo mayor complicación, no hubo ninguna lesión que ameritara una estancia más prolongada o que corriera peligro su vida, ni hubo ningún tipo de fractura. Informó que bajaron un poco más del 50% la atención de turistas en los módulos de salud instalados en las playas Papagayo, Puerto Marqués, Caleta y Pie de la Cuesta. Se han atendido solamente lo que corresponde a la Dirección General de Salud Municipal, 485 pacientes que han acudido a los diferentes módulos y donde los módulos que tienen mayor afluencia son hasta bandera y son la parte de Caleta, que esto representa casi el 80% de las atenciones, Puerto Marqués, Pie de la Cuesta es un menor porcentaje que se ha atendido y donde los principales diagnósticos que se han encontrado son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos que acuden a la toma de presión arterial y los diabéticos que acuden a la toma de su glucosa o pacientes hipertensos que acuden por algún descontrol de su presión arterial y algunos otros que son por picaduras de mal agua, que son por algunas heridas que han ameritado alguna pequeña sutura, algunas raspaduras que han ameritado curación. En la temporada vacacional de fin de año 2016-2017 se presentaron 980 atenciones médicas. En lo que ha sido esta ocasión, solo se ha realizado un solo traslado de una mujer por crisis nerviosa ante el sismo del pasado 25 de diciembre. Salud Municipal también reporta que no incrementaron los cuadros gastrointestinales por el consumo de alimentos en puestos ambulantes en playas. Porque también tenemos los recorridos en las zonas de playa por parte de regulación, control y fomento sanitario para la vigilancia de los alimentos y que afortunadamente no hemos tenido tampoco mayor incidencia en relación a las enfermedades diarreicas. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.